Y si eres tan listo, ¿por qué vas tantos años para acabar la carrera? Porque mi carrera es muy difícil, listo. O tú muy tonto. Te tengo que contar una cosa. ¿Qué cosa? Esta noche mojas, como le dices tú. ¿Y tú cómo lo sabes? Se lo doy a lo decir a tu suegra. ¿Y tú de dónde vienes? ¡Sinvergüenza! ¿De dónde a ti no te importa? Por la presente, yo, Rubén Nodak Dostal, prometo no ligarme a Gemma Pardo mientras sea la novia de Gonzalo. González, González. ¡Hala, firma! Que conste que eso lo hago por Gemma, no por ti. Que a mí me la suda por lo que lo hagas. Quiero que lo firmes ya. Oye, y no te pongas chulito que no firmo. Que te he dicho que no me llames al móvil, por favor. No, que no me llames al móvil. Que ya te llamo yo a ti. Si hemos estado toda la tarde juntos. Mira, por las noches no puede ser, es imposible. Porque mi mujer sospecharía, ¿no ves que es muy lista la tía? Es la primera noche que faltas de casa. Bueno, y si lo de Paulina cuaja, no será la última. ¿Qué quieres decir? Todavía no me has dado un beso. Oh, coño. Es verdad. ¿En qué coño estaré pensando? Que tengo la cabeza al otro lado. ¿Qué haces, coño? Que me vas a arrancar los pelos del pecho. Oye, una pregunta. ¿Qué? ¿Hacemos el amor ahora o lo dejamos para el hotelito con encanto? Pues lo dejamos para ese día, si no te importa. Así lo cogemos con más ganas, ¿no te parece? Ah, vale, si tú lo dices. ¿Tú ya no tienes edad de estar haciendo el tonto con otra mujer? ¿Y de dónde deduces tú que es una mujer? A lo mejor es un hombre. ¿Qué? Y si tuviera un ligue, cariño, no estaría haciendo el tonto. Tendría una aventura que no es lo mismo. O sea, que es verdad. A ver, ¿desde cuándo son? Tan cansadas las entrevistas de trabajo. Porque que yo sepa, llegas allí, dejas el currículum, te sientas a esperar, te hacen unas preguntas, tú las respondes, te levantas y te vas. Sí, básicamente es eso. ¿Y dónde es el cansancio? Coño, en la tensión, Paloma. Es una tensión insoportable. Estás allí sentado, consumido por una terrible incertidumbre que te reconcome por dentro y de repente estás observando disimuladamente a la persona que tienes enfrente haciéndote la entrevista, tratando de adivinar lo que está pensando de ti. Y tú de repente, claro, la impresión que se está creando esa persona, que no te conoce de nada, que dices tú, ¿será por fin el trabajo que deseo? O a lo mejor es una entrevista de mierda más. Y mientras te haces esas preguntas, pues claro, esa persona que tienes delante va como pasando página y pasando página y pasando página. Y de repente tu cerebro, claro, procesa todo eso intentando encontrar las respuestas más adecuadas a las preguntas que te está planteando, tratando de convencer al entrevistador. Y tú al final, pues claro, decides que eso es terrible, que es horroroso, que es una mierda, que es el fin de tus días, que es que no se puede, ¿no, Paloma? A ver, Fernando, contado así, ¡qué barbaridad! Es que suena terrible, ¿eh? Es que yo no sé cómo lo resistes. Pues porque soy fuerte, Paloma, porque quiero encontrar un trabajo sea como sea, porque quiero que estés orgullosa de mí, ¿sabes? Porque quiero poder encontrar un trabajo para tener dinero y comprarte regalos valiosos. Porque tú te mereces que yo te lleve por ahí de viaje a lugares bonitos y exóticos. Ayer tuviste movida, ¿no? ¿Movida? Sí, digo no, ¿no? ¿Sí o no? Porque tuviste cuatro entrevistas de trabajo. Ah, sí, bueno, que yo no sé si hubiera llegado una quinta. Sí, sí, tuve movida. ¿Y de qué eran las entrevistas? Que es que... Ahora mismo no me acuerdo. Joder, pues como para acordarme estoy yo ahora también. Ya, 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 creo que me acuerdo. A ver, la primera creo que era para trabajar en una granja. Date, eso era, en una granja. Ahí, dando comer a las gallinas y cogiéndole los huevos, con perdón. ¿La segunda de portero de discoteca? Sí, joder, tienes más memoria que yo, ¿eh? La tercera de vigilante de aparcamiento de la hora. Sí, ya ves tú, yo poniendo multas. ¿Y la cuarta? ¿La cuarta? Alá, ya me acuerdo. En un almacén. Limpiando macarrones por dentro, sí. Fernando, ¿qué está pasando? ¿De qué está pasando? Eso me gustaría saber a mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? Que se va a ir al carajo. Como nadie lo remedie. Me refiero a qué está pasando contigo. ¿Conmigo? Pues nada, que sigo en el paro y sin encontrar un puto trabajo. Fernando, anoche me dijiste que los trabajos eran uno, de pastor, otro, de no sé qué, de flamenco de canales. Es verdad. Otro, de recoge cacas callejero y otro, de lector de ancianitas. Es verdad, lo de las cataratas. Sí que ya no sé ni lo que hago. ¿Sabes qué pasa? Como hago entrevistas todos los días, me lío. Me lío y mezclo una con otra. Normal. Cariño, me voy, ¿eh? Uy, si se ha vuelto a quedar frita. Claro, con lo mal que hemos dormido. El beso de Judas. Este no se imagina la que le tengo preparada. A pesar de los años que llevamos juntos, todavía no conoce a Francisca Carrascosa Mogollón. Le va a salir la Paulina por la culata. Esto parece una reunión de vecinos. Sí, solamente falta la señora presidenta. Pues si esto es una reunión de vecinos, quiero protestar enérgicamente contra el ascensor, que siempre se estropea cuando me toca subir a mí. Y me gustaría quejarme también en detrimento de nuestro portero automático, que es muy desagradable, muy grosero y nunca da los buenos días en esta nuestra comunidad. Váyase, señor Soriano. ¿Te quieres callar ya, imbécil, que siempre estás igual? ¿Qué te pasa ahora? Te hablaremos tú y yo luego seriamente. Ah, no. Si es seriamente, me niego. Estoy preocupada por mamá. Oye, ¿tú sabes para qué nos ha reunido Paca? No tengo ni idea, pero está muy rara. Pues como siempre. Fernando, cierra la boca ya. Bueno, me tengo que ir a trabajar. Todos nos tenemos que ir. Desgraciadamente yo no. Yo creo que ya tengo pinta de haber llorado lo suficiente. Pero voy a cortar un poco más de cebolla para que se me note más. Ahora, ahora está perfecto. Mamá, mamá, ¿qué te pasa? Os he reunido para deciros una cosa que os puede afectar a todos. He descubierto que Benito es infiel. ¿Qué? ¿Benito? Lo sabía. Mira que he espabilado a mi suegro y parecía tonto. No puede ser. ¿Cómo va a ser infiel si te adora? Me lo ha confesado él mismo. Se ha encontrado con una antigua novia y ha reanudado su relación. ¿Después de casi 50 años de casados? Dice que tiene que recuperar el tiempo perdido. Pues ya se puede dar prisa. Es que los amores de juventud nunca se olvidan. Paca, cuánto lo siento. Y más que lo vas a sentir, hija. Y más que lo vas a sentir. ¿Por qué dices eso? Porque si Benito sigue con esta mujer y decide abandonarme, yo no podría seguir viviendo en esta casa. ¿Qué quieres decir? Quedándome aquí solita. Me traería tantos recuerdos que le tendrías que vender. ¿Qué? Venderla y meterme en una residencia donde podía pasarme solchambres en mi vida. ¿Pero y nosotros? ¿Eso y nosotros? ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Pero dónde coño vamos ahí? Una vez más difícil mi decisión. ¿Qué estoy sufriendo mucho? Ay, pero mamá. Mi Benito me va a dejar por otra. Y yo soy una anciana. Pero, pero, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Podemos hacer algo nosotros por ti? Sí, ¿cómo podemos ayudarte? Mamá, yo puedo hablar con papá, que seguro que a mí me hace caso. No, no. Ya lo hago yo. Yo creo que puedo hacerle entrar en razón. A pesar de la canallada que me ha hecho y de lo que estoy sufriendo, yo sería capaz de perdonarle si dejase de ver a Paulina. ¿Y sabes hasta el nombre de ella? Sí. Es una chica del pueblo. Oigo, la chica debe tener 200 años. Eso digo yo. Era un novioso. Paulina me conoció a mí. Y rompió con ella por ti. Qué romántico. Lo mismo deberías hacer tú con Gonzalo. Romper por mí. Y Benito rompió con su novia por amor. Si a eso me refiero. Bueno, tranquilos todos, ¿eh? Que ya me voy a encargar yo de hablar con Benito. Y creo que le podré convencer para que entre en razón y así... Joder, finalmente no... No abandone a mi querida suegra. Bueno. Y que después papá hable contigo y así recapacitas tú también. ¿A qué te refieres? Yo me entiendo. Anda, que la que ha liado mi suegro con su historia de amor. Claro que no le puedo echar la bronca porque la idea ha sido mía. Menos mal, menos mal que la tal Paulina no existe. Que si no me veo en la puta calle por haber puesto la lengua a pasear. Es que yo creo que me han echado una maldición. Me han echado mal de ojo, coño. Que es que últimamente me sale todo mal, joder. Me parezco al peso, ¿eh? Buenas tardes, Rubén. Coño, qué mirada. Mira la maniobra del recorte. No opta por jugar de nuevo. Repite con el de Pozuelo. Hola, preciosa. Hola, hija. ¿Ya has vuelto? ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Cómo has podido hacer algo así? ¿Cómo puedes ser tan insensible? Eres un auténtico canalla. Me avergüenzo de ti. Paloma, no te... ¡No! Pero bueno... ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué clase de recibimiento es este? Joder, si no sé, no vengo. Fernando. ¿Fernando? Sí, pasa. Hola. Buenas tardes. Buenas, suegro. Hombre, vaya. Menos mal que hay alguien que me saluda en esta casa. ¿Qué pasa? Pues que me han recibido todo como si no fuera yo. Como si hubiera parecido el estrangulador de Boston. Mira, esos son los recibimientos que me hace tu mujer. Para que te des cuenta de lo desagradable que puede llegar a ser. ¿Se puede saber qué está pasando aquí hoy? Bueno, fundamentalmente que tu mujer es una cabrona. Cuidado sin insultarla, Fernando. No le faltes al respeto, ¿eh? No se lo falto, se lo pierdo. Vamos, lo único que no le pierdo es el miedo, porque el respeto se lo perdí hace mucho tiempo. Bueno, ¿se puede saber qué pasa? Pues nada, que esta mañana en cuanto te has ido por la puerta para que no se has reunido en el salón para decirnos que le estabas poniendo los cuernos. ¡No me digas! Oye, esto ha funcionado, se lo ha creído cojonudo. Bueno, cojonudo no diría yo. Porque ahora ha puesto a todos en contra tuya. Bueno, a todos menos a mí que estoy metido en el ajo, claro. Claro, por eso me han recibido con tanta hostilidad. Será cabrona la paca. Oye, no insultes, ¿eh? No le faltes el respeto a mi suegra. Bueno, bueno, venga, déjate de cachondeos. Venga, cuéntame lo que ha dicho. Pues nada, que ha dicho que de repente te has enrollado con una antigua novia tuya y que, claro, como la abandones, va a tener que vender la casa y dejarnos a todos en la puta calle. ¿Y la han creído? Que si la han creído, pues se la ha dicho llorando como una magdalena y dando una lástima. Sí, ¿y de verdad os daba lástima a todos? Ya te cuento. Estaban todos hechos polvo, macho. Joder, es más manipuladora que el presidente de Venezuela, ¿eh? Así que eso ha pasado, macho, que te ha puesto como el malo de la película. Ya, 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 lo veo, ya, ya. Joder. ¿Y qué? No, que ya está Fernanda hablando en la habitación con mi padre. ¿Pero se sabe algo ya? Que no, todavía no han salido, se han encerrado los dos ahí en nuestra habitación. Uf, qué tensión. Esto es como los juicios, cuando se mete el jurado a deliberar y los demás se quedan fuera histéricos esperando a ver qué decide. Pues igual. ¿Tú confías en la capacidad de persuasión de tu marido? No, no, no demasiado, no. A ver, yo quiero mucho a Fernando, ¿eh? Pero reconozco que tiene la habilidad de fastidiar todo lo que toca. Pues yo sé que confío en él. Es un buen tipo. Seguro que convence a Benito. Vaya, parece que Gemma tiene mucho mejor opinión de Fernando que tú. Pues sí, mira, sí, eso parece. Yo que tú me mosquearía. Rubén, no seas imbécil que eso no tiene gracia. Ya que las dos opináis diferente, os propongo que hagáis una apuesta. ¿Qué apuesta? 10 euros. Tú, que Fernando falla y tú, que consigue convencer a Benito. Yo me apuesto 20. No, mejor 10, que yo no dispongo de tanto. Pero no estás tan segura que va a fallar Fernando. Que no, que no me apuesto en los 20 euros. Que seguro que si me los apuesto va y no la caga. Que Fernando no me te pasa para esto. Venga, los 10 euros. Voy a ganar yo. Pues no lo creo yo. No. No. Paloma, no digas eso. Que a todos nos interesa que Fernando lo consiga. ¿Por qué? Porque si no, Paca nos echa a la calle y nos tenemos que buscar la vida. Es verdad. Tranquilos, que voy a ganar yo. Fernando es un crack. De verdad, macho, ha sido una sensación terrible. Nunca Gemma, Paloma y Rubén me habían mirado con tanto odio. Buah. Y si no rompes pronto con Paulina, te acabarán echando matarratas en el café. Pero, coño, si Paulina no existe. Ya, pero ellos no lo saben y creen que por culpa de tu infidelidad van a acabar con sus huesos en la calle. Joder, pero si la idea fue tuya, Fernando. Ahora la culpa va a ser mía, no te jode. Oye, pues no haberme hecho caso, que eres mucho más mayor y más listo que yo. Eso era lo que tenía que haber hecho, no hacerte caso. La idea era cojonuda, pero claro, comparada con Paca, la madrastra de Blancanieves es la madre Teresa de Calcuta. Bueno, venga, venga, ¿y cómo acabó la reunión? Pues nada, habíamos quedado en que yo intentaría convencerte a ti para que dejaras a Paulina y volver a los brazos de tu esposa. Hay que joderse, lo que es el egoísmo humano, se vuelven en contra mía porque pueden verse en la calle, es que en la leche. Por lo mismo que vota la gente a cada candidato, porque todos miramos nuestro propio apaño, amiguitos, pero no perdiendo. Bueno, ¿y tú qué es lo que me aconsejas que haga? ¿Continúo con la farsa de Paulina o la mando definitivamente a la mierda y regreso con Paca arrepentidísimo? Hombre, si rompes con Paulina yo me apuntaría un tanto. ¿Y eso? ¿De qué me serviría a mí? A ti de nada. Y si no rompes con ella, pues me veré obligado a decirles a todos que te lo has inventado para torturar a Paca. ¿Serías capaz? Hombre, que si sería capaz. Mira, yo en mi actual situación soy capaz hasta de hacerme transexual, Benito. Eres un cabrón. Oye, oye, sin insultar, ¿eh? No te consiento que me faltes así el respeto. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a convocar una reunión igual que ha hecho ella. Bueno, pues tendrás que hacerlo cuando ella se vaya de casa, lo mismo que ha hecho contigo. ¡Claro! Aprovechando cuando se va al bingo. ¿Y si decide que hoy no se va? Venga, Fernando, Paca no ha faltado ni un día al bingo desde que nos casamos. Bueno. Joder, también sería mala suerte que no fuera hoy, ¿no? Con tu mujer cualquier cosa puede pasar. No, me hace falta que me lo diga, joder. Si la llevo sufriendo en mis carnes desde hace 45 años. Joder, macho, lo dices como si fuera una cadena perpetua. Claro, por eso, Fernandito, he estado a punto de escaparme con Paulina. ¿Qué coño es Paulina? ¿Pero qué dices? Que era un invento, ¿no te lo habías inventado todo? ¿Qué mentira? Ya, pero en algún momento me hubiera gustado que fuese verdad. Bueno, pues mientras Paloma y yo vivamos en esta casa, por favor, te prohíbo que te vayas a buscar a tu antigua novia. Vamos, te lo suplico si hace falta, Benito, por Dios. Qué difícil es ser honrado, ¿eh? Ya te digo, por eso es una virtud, porque es mucho más fácil ser un sinvergüenza. Claro, y más rentable. Ya te cuento. Ya, ya hemos terminado de hablar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Nada, nada, nada. No lo he conseguido. Oh, lo dije. Si sé lo, lo torpe que es Fernando, tendría que haber hablado yo con mi padre. No me extraña la decisión de Benito, es que el pobre está muy harto de paca. Y yo que había apostado por ti, ahora nos tendremos que buscar todos otra casa. ¿Habías hecho una apuesta? Han apostado ellas dos y ha ganado tu mujer. Claro, he ganado yo gracias a no confiar nada en ti. ¿A qué te refieres? Que gracias a tu inutilidad, pues me he ganado diez euros. Ah, pues, pues lo siento, cariño, pero creo que le debes diez euros a Gema. ¿Qué? Que no ha conseguido. Que Benito deja Paulina y vuelva con paca. Ah, 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 que crees a mucho su espontaneidad. Conmigo nunca has tenido un arranque así. Porque tú nunca me has dado una alegría como esta. A ti no. Eh, 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 que, que, que sin lengua, eh, sin lengua. qué pasa que hoy no vas al bingo no sé no tengo mucha gana la verdad te pasa algo estoy preocupada por lo que hiciera esa noche con paulina como volviste tan tarde pues hicimos algo que nunca puedo hacer contigo y lo dices así de coño si me lo has preguntado tú y qué tal lo hicisteis genial fue una experiencia maravillosa vaya tan estupendo fue el sexo con ella sexo pero de qué habla paca si no hicimos el amor a no como has dicho que hiciste con ella lo que nunca haces conmigo hablar paca estuvimos hablando ves como eres tonto para una vez que tienes ocasión de echar un kiki te pones a hablar ahora que te ha quedado ya más tranquila te puedes ir al bingo a celebrarlo bueno pero 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 qué te pasa si hoy con el bingo te he dicho que no tengo gana bueno pues entonces no te doy los 20 euros que pensaba darte para que jugaras en mi nombre dame 50 y me animo a oír eso es más del doble bueno la culpa es de la inflación no mía vale pues toma los 50 y a ver si cantas te voy a traer 500 con que recupere los 50 me conforme antes de nada quiero deciros que he sentido una profunda pena cuando esta tarde me habéis recibido de una manera tan hostil perdón no 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 hace falta que os disculpéis si yo os entiendo seguramente yo en vuestro caso hubiera reaccionado de la misma manera solo os voy a pedir una cosa que nunca le contéis a paca esto que ahora os voy a revelar existe la tal paulina bueno quiero decir que existir existirá pero no sé dónde porque fue una antigua novia mía pero ni últimamente nos hemos encontrado ni hemos tenido ninguna relación todo ha sido un gran invento para poner la celosa paca y descubrir si realmente me quiere o no o sea que todo ha sido una mentira todo lo que sí tengo que decir ya no no la verdad es que no fue una idea mía sino de fernando tuya lo que nunca pudimos imaginar es que paca se aprovechara de la situación yo se dispusiera en contra mía amenazando con echaros a la calle si yo la abandonaba cuidao que se escapa oye pero que a dónde vais que no se hace oye últimamente es que no entiendo nada de lo que pasa es debe ser porque soy ya muy mayor no iros de aquí eh como no os largáis inmediatamente llamo a paca dale 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 ya ya no llamo no 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 vale ponemos hombre pero sin cortaros ni un poquito no es para uno mierda pero para uno ay no 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 ay vaya hasta aquí la tormenta ay como ha sonado ese es el único trauma que tengo las tormentas me alteran muchísimo reconozco que es una contradicción para alguien que se dedica a dar la información meteorológica pero en mi caso tiene una explicación cuando era niña pues debía tener unos 10 años así fui con el colegio un día de excursión al campo y ya no recuerdo cómo sucedió pero en un momento dado me perdí y no pudieron encontrarme hasta la mañana siguiente me pasé toda la noche sola aterrorizada a medio del campo viendo cómo se movía las sombras por todas partes escuchando el viento que soplaba entre los árboles y llamando a mi madre sin parar de llorar fue una noche interminable y horrible y a pesar de que han pasado muchos años todavía no he conseguido superarlo y cada vez que escucho un trueno pues me estremezco de angustia pensando en cómo lo pasé aquella noche os aseguro que lo pasó realmente mal benito benito no seas cerdo benito me estás oyendo sordo ay qué paso de qué hablas menuda nochecita me estás dando qué ha cenado y a ti qué coño te importa me importa porque pareces un globo de gas pinchado anda déjame en paz que está más guapa hermosa otro pero qué asco por dios pero bueno vamos a ver de qué coño hablas si necesitas soltar ventosidades vete al váter perdona pero yo no me estoy tirando nada eh entonces si te ha escapado que es peor ya tienes hasta el muy de flojo cada día chocheas más tú sí que chocheas lo que estás oyendo no soy yo qué insinúas que soy yo son truenos qué dices de truenos yo distingo perfectamente lo que es un trueno a lo ves anda coño si son truenos quién está más chocho eh siempre tú los hombres os deterioráis antes porque estáis hechos con peores materiales ahí dices cada tontería que tiembla el misterio joder ay por dios pero pero qué ruidos tan desagradables estas son horas de dormir sí tienes razón paca las tormentas sólo deberían de funcionar en horario diurno pues sí claro o por la mañana que es buena hora no o por la tarde que estoy en el bingo y no me entero de los truenos pues nada lo tienes muy fácil se lo dice esa gema y que ya hablé con la agencia nacional de meteorología para que lo solucionen pues claro que lo hago paca mírate bien la cabeza porque yo creo que te falta un tornillo eh grosero los truenos ay madre que despiste ay coño qué es eso joder qué pedazo de tormentón joder nada paloma se fuma un puro está tranquila ya puede venir un cataclismo que ésta ni se inmuta eh hay que joderse hay que joderse cuando la naturaleza se pone violenta y mi mujer también es que acojona eh joderse si es que tiemblan hasta las paredes coño esa esa es una típica noche de las que salen las películas de vampiros cuando drácula sale de su ataúd y se da por ahí un garbeo para hincarle el diente en la yugular a una macizorra que pilla por ahí y chuparle hasta la última gota de sangre eh que digo yo que él no tiene miramientos con chupar una sangre otra no hay ninguna que le siente mal y luego dicen que hay incompatibilidad de grupos sanguíneos yo no lo entiendo este sale por ahí busca un buen cuellado que morder una tía maciza y lenta al cuello eh si es que se queda tan pancho ahí va ahí va ahí va que idea que acabo de tener joder donde puse yo el este arriba en el armario espero que paloma no me lo haya tirado por dios para que coño guarda el camisón de pelotillas y le dije que voy a tirarla joder y no está aquí tampoco aquí está mi kit completo de vampiro de cuando me disfracé en carnavales hace mucho tiempo nos vamos a reír un huevo a ver si tengo suerte a ver si tengo suerte ¿estás despierto? contesta ya por favor contesta ya venga Rubén, venga Rubén contesta bien que suena joder un mensaje en estas horas joder que me dejen en paz pero donde vienen esos truenos tan ruidosos ay madre ay mira paca los truenos se producen en las nubes si claro y los relámpagos en la central eléctrica tu eres tonto mira no te burles paca mira antiguamente se creía que los truenos se producían en las nubes al chocar las unas con las otras si claro y como las nubes son metálicas al chocar entre ellas montan el follón eso lo sorprendente es que los aviones se cuelen entre las nubes como si nada si si parece cosa de magia que no choquen con ellas ay que atrevida es la ignorancia y que coñazo es el listillo del boniato mira paca para tu información te diré que la ciencia actual considera que la causa de los truenos es la rápida expansión del aire que se calienta con los relámpagos generando ondas de choque ¿eh? bueno vale déjalo porque da lo mismo si es que no hay si supieras de sexo tanto como de esas quilipolleces seguramente me habrías dado en todo ese tiempo un orgasmo bueno y ahora pídeme disculpas ¿no? ¿qué? hombre que creo que ha llegado el momento de que me pidas disculpas ¿yo a ti por qué? porque me has ofendido injustamente ¿cuándo? cuando has confundido los truenos con ciertos ruidos de mi organismo no me extraña que me hayan confundido si es que suenan igual paca pídeme disculpas bueno bueno igual no ¿eh? tus efluvios suenan más desagradables que los truenos paca discúlpate o me voy a enfadar ¿eh? pues enfádate ya ves tú lo que me importa a mí bueno pues ya lo has conseguido ya me he enfadado me voy al salón a dormir ¿eh? no disimules que tú te vas al salón para seguir tirándote truenos tus insinuaciones no tienen gracia si la tienen la prueba de ello es que cuando lo he dicho he soltado una carcajada jajajaja ella no lo sabía y dormía plácidamente en su cama sin saber que la última noche de su vida estaba cerca seguía roncando como un diablo de Tasmania mientras en el cuarto de baño la conspiración comenzaba a bramar contra ella no sabía que los últimos hálidos de su sueño iban a ser los que tendría esa misma noche lugar primero un poquito de gomina ay 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 el pelo bien repeinadito para atrás como Mario Conde como Mario Conde de Drácula claro ahora un poquito de maquillaje blanco para empalidecer la cara y darle un aspecto más cadavérico el pómulo se remarca más porque luego entra en los pliegues de la piel ya tengo las cejas espesas como dos gatos tumbados y ahora vamos a acabar culminando con el pico de Drácula que siempre me pregunta una cosa porque Drácula tiene pico si el que se pica ajos come y el que come ajos es Drácula y Drácula se muere comiendo ajos es un poco incongruente ¿no? labios rojo intenso y la gota de sangre de mi última víctima y como toque final chachán los colmillos joder si que me he maquillado bien eh me doy miedo hasta a mi mismo me doy miedo hasta a mi mismo ¿dónde tendrá a mi suegra el adhesivo por la dentadura? no, señor, Drácula, nooo vaya, hombre, ya se han deje encendida la luz de la cocina ay, qué... ay, Suñadito ¡Hijoteito! ¡No grites! ¿Fernando? Tranquilo, joder, a ver si me vas a fastidiar la broma. Rubén, gracias por responder. Perdónala ahora. Tranquila, ¿ha pasado algo? Sí, pero me da vergüenza confesarlo. No me lo digas. Has tenido un sueño erótico conmigo y ha sido tan intenso que al despertar has querido comprobar que funciona igual de bien en la realidad. ¿Qué haces? ¿Tú estás pirao? Aprovechando la tormenta me he disfrazado de vampiro. ¿Para qué? Para darle un susto a Paloma. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Cometer un uxorocidio? ¿Un uxorocidio qué? ¿Cuando te da por hablar raro, hijo? ¿Qué es eso? Es que acabo de ver una cosa ahí fuera. A ver, ¿qué has visto? Ha sido una misión horrible. Es que me vas a tomar por loca. Bueno, desde luego la mirada que tienes es como para asustar cualquiera. ¿Por qué no entras un momentito en mi dormitorio? ¿Para qué? Para ver cómo reacciona Paca. ¿Eh? ¿Tú qué quieres? ¿Que cometa un suegricidio? No, no, no. ¿Qué dices? ¿Y pa' qué sin combustible? Lo que quiero es que llegues, te asomes. La pega es un susto. Ella empieza a pedir socorro. Entonces me presento yo como si fuera un héroe y ella se arroja en mi brazo muerta de miedo. Mi país está cerca de Transilvania y ahí tiene castillo el conde Drácula y hay muchísimos vampiros y no sabes cuánto le tenía que matar yo. Ya te estás burlando otra vez. Espérate aquí. Ah, y escóndete. ¿Por qué? Porque si yo fuera vampiro, tú serías la única a la que mordiera en el cuello. No, 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 señor vampiro, por favor, no me haga daño, no. Qué antiguo eres, coño. De verdad, cuántos complejos tenéis los mayores. Cómo se nota que habéis recibido una educación reaccionaria. ¿Qué culpa tengo yo de haber vivido la mitad de mi vida en la dictadura? Joder, pero la otra media la ha vivido en la democracia. Te podía haber servido para aprender algo, ¿no? Uf, lo que ha sido esto, ¿eh? Te ha gustado. ¡Uf, un montón! Yo creo que no había tenido nunca un orgasmo como este. Bueno, sí, una vez. Pero no fue contigo. Benito, hijo, para que lo sepas, el sexo ya no es pecado en España desde hace algunos años. ¿Ah, sí? Pues mira, díselo a Paca, que cada vez que intenta hacer el amor con ella dice que le da repugnancia. Claro, eso contigo, no te jode. Tú pon la rueda en delante, verás cómo se anima enseguida.